Este sábado 1 de septiembre se inauguró en el Centro Histórico de San Salvador el mes cívico que conmemora los 197 años de independencia patria. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, destacó como un logro nacional la reducción del analfabetismo en El Salvador y la integración centroamericana. Actualmente avanzamos exitosamente para cumplir la meta de declarar a El Salvador libre de analfabetismo. Desde el 2009, cuando iniciamos esta campaña, hemos logrado esta victoria educativa en 93 municipios y la zona del Trifinio. El próximo día 8, volveremos a esta plaza cívica para izar la bandera que proclamará a San Salvador libre de analfabetismo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, se refirió con cierta duda ante el tema de la reducción del analfabetismo. Él ha hablado de logros de su gobierno en el tema del analfabetismo. Cada quien tiene su percepción si realmente eso se está cumpliendo así como ellos lo expresan. Dice que va a izar la bandera, creo que habló del 8 de septiembre, de San Salvador libre de analfabetismo. Yo no podría decir que de San Salvador con más de 400 comunidades donde hay pobreza extrema, no podría yo confirmar que eso sea cierto. Al evento asistieron diferentes funcionarios públicos como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda Navas, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, entre otros funcionarios públicos del país. Además, el evento estuvo acompañado de actos culturales en los cuales participaron el Ballet del Folclor Nacional, el Coro de la Presidencia, la Banda de Paz Militar, además de algunas instituciones educativas invitadas con sus bandas de paz y grupos de danza folclórica.